El equipo 4 y vamos a presentar el combate a los delitos comunes. El combate al delito común se está volviendo más grave. Primero empieza robando, no sé, no sé si tengo un chicle de... Este dibujo presa, ya una de las formas de combatir los delitos comunes. Nuestro propósito es hacer entender una de las formas sobre el combate al delito común.